Viento No te lleves a mi amor De mi para siempre Pues sin ella Mi vida no tiene valor Viento ¿Por qué llegaste tú en el momento? Que más le amaba a esa mujer Te la llevaste Justo cuando yo Era tan feliz Viento Yo no encuentro la razón y el motivo Por el cual te la llevaste Si sabiendo que le amaba tanto, tanto Y por qué me la quitaste Si a su lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Viento Si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos nuestros romances Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amarnos Con sentimiento A arón y su grupo ilusión Viento 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 Yo no encuentro la razón y el motivo Por el cual te la llevaste Si sabiendo que le amaba tanto, tanto Y por qué me la quitaste Si a su lado yo era el hombre más feliz Hasta que tú me la robaste Viento Si para ella es imposible que regrese Entonces llévame a su lado Para que juntos sigamos nuestros romances Y después casarnos Y con la bendición de nuestro Señor Hasta la eternidad amarnos Ni la distancia Ni la muerte Entre tú y yo Podrá separarme Amor mi amor Cumbia 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 Amor mi amor Cumbia Cumbia No dejes que vuelva a llorar No dejes que vuelva a llorar Y ya no piensa regresar Ya no me engañes Habla ya No dejes que te vuelva a amar No dejes que vuelva a llorar Por ti amor Cumbia 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 Aquí, porque ya no sé si tú me quieres, y no sé si tú regresarás Si ya no piensas regresar, de ti de hoy no vuelvas más No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar Si ya no piensas regresar, ya no me engañes, habla ya No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar por ti mi amor No dejes que te vuelva a amar, no dejes que vuelva a llorar por ti mi amor Me pides tanto que te dé tu libertad Haz lo que quieras, cuando quieras, con quien tú quieras que más da Ya he comprendido que no quieres de mi vida nada ya El día que quieras puedes irte, para qué hacerte esperar Adiós amor, adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú, volver a mí Regresa a casa, cuando quieras regresar Dios te bendiga, buena suerte ¿Qué más te puedo desea, qué más te puedo desear? Te quiero tanto, 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 que te doy tu libertad Si un día comprendes que me quieres, que me quieres de verdad Regresa a casa, cuando quieras regresar Adiós amor, adiós amor, adiós amor, te vas Adiós amor, que seas feliz de más Si un día quieres tú, volver a mí Regresa a casa, cuando quieras regresar Si un día quieres tú, volver a mí Si un día quieres tú, volver a mí Regresa a casa, cuando quieras regresar Adiós, amor, adiós, amor de paz Adiós, amor, que seas feliz, se va Adiós, amor, que seas feliz, se va El tiempo pasa y es preciso Buscar la forma de evitarlo, teniendo tu calor Irán pasando los minutos, iré viviendo poco a poco Viviendo de tu amor Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Te echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo Tocar tu piel, sentirte mía Llevarte siempre aquí a mi lado, es forma de soñar En los momentos más felices, tener por dentro cicatrices Que no debes borrar Que no debes borrar Yo también Te juro ahora que jamás te olvidaré Que en nuestro nido la tormenta no podrá Te echar a un lado sin pensar en el final Pero yo Hoy necesito de tu forma de vivir No quiero estar tan solitario aquí en la casa Hoy te confieso vida Yo te amo 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 Soy un huracán Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia Soy el aire Soy la brisa Soy insomnio cada noche Por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel bruta la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor y te lo daré Soy el sueño que te envuelve, soy quien casi ya no duerme Soy el resultado de lo que siento por ti Soy un corazón latiendo de manera diferente Solo tú has podido hacerlo, despertaste una ilusión Con ternura y fe yo me entregaré Si me das tu amor no te fallaré No me quedaré destilando amor, te lo daré Como un ciego voy yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré destilando amor, te lo daré Aroma y su chupo, ilusión Dios, Dios, Dios No me quedaré destilando amor, te lo daré En la intimidad He venido a verte y a rogar No me dejes más vivir así Me hace falta compartir Ya no me hagas más sufrir Líbrame ya de esta situación Todos tienen a alguien menos yo Si al hombre tú le diste una mujer ¿Por qué? Dime por qué No hay nadie para mí Tú que todo lo puedes Tú que a todos escuchas Tú que estás en los cielos Dame ayuda por favor Señor, oye mi oración Mándame un amor Que no puedo más Señor, alguien por favor Que quite el dolor De esta soledad Porque no tengo a quien amar A quien le pueda dar Ni de quien recibir Señor, si esto va a seguir Oye mi oración Y déjame morir Señor, alguien por favor Que quite el dolor De esta soledad Porque no tengo a quien amar A quien le pueda dar Ni de quien recibir Señor, si esto va a seguir Oye mi oración Y déjame morir Señor, si esto va a seguir Señor, si esto va a seguir Oye mi oración Y déjame morir Dios Dios Señor, si esto va a seguir Cuando te vi pasar Me hiciste recordar Un hermoso sueño De una mujer especial Que existía nada más En mi imaginación En un lindo sueño Y en mi corazón Y en mi corazón Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da El humilde servidor Ay amor Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da El humilde servidor Te quiero mucho Te quiero mucho Te amo tanto Tanto Que mi vida La pongo a tus pies Te quiero mucho Te amo tanto Tanto Que mi alma Está vacía Sin tu amor Tanto amor Como viste en mi corazón Como viste en mi corazón Tanto amor Que te da El humilde servidor Que te da El humilde servidor Son tantos días Son tantos días Que no duermo Y pienso en ti Beso en mi corazón Beso en mi casa Y el silencio Por amigo Mientras el viento Va a llamar En el cristal Te espero aquí Vuelve conmigo En nuestra historia En nuestra historia Hay algo que no marcha bien No es la primera discusión De nuestra vida Pero que espera Que regrese nuestro tren Que en pronto ve No ve perdida ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Verano al viento Y teniendo frío Aunque los días sean tristes Y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Espera el sol De ti manera Mi amor Te espera Y mientras tanto ¿Dónde estás? ¿Por qué te escondes? Aquí te espero Por el sol En la ventana ¿Dónde se vuelven ¿Dónde se vuelven Tus caricias? Dime dónde Tu manantial ¿Por dónde emana? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Verano ardiente De invierno frío Aunque los días Sean tristes Y aburridos No sé qué hacer Si no estás tú ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Cariño mío ¿Dónde estarás? Noche tras noche Día a día Como la nieve Espera el sol Que primavera Mi amor te espera Y te prometo Que esta vez No habrá mujer Para borrar Tus propias huellas En mi almohada Busco la luna Y no lo veo aparecer Porque si La luna es nada La luna es nada Yo soy el que te pasa Por las noches Yo soy el que te canta En tu balcón Yo soy el que te mira En la ventana Yo soy tu fiel amante adorador Yo soy el que te pasa Por las noches Yo soy el que te dice Siempre ven Nunca olvido Tus defectos Tu ternura Tu alegría Tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana Tal vez Tú te arrepientes Y me dices Que ya todo terminó Yo buscaré Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Y si mañana Tal vez Tú te arrepientes Y me dices Que ya todo terminó Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Te quiero por tantas cosas más Chiquilla linda Siempre estoy Tu canto Yo soy el que te pasa Por las noches Yo soy el que te dice Siempre ven Nunca olvido Tus defectos Tu ternura Tu alegría Tu hermosura Que siempre yo llevaré Y si mañana Tal vez Tú te arrepientes Y me dices Que ya todo terminó Yo buscaré Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Y si mañana Tal vez Tú te arrepientes Y me dices Que ya todo terminó Yo buscaré Entonces las estrellas Y a ellas Yo les cantaré Tres Tú te arrepientes Por las noches eltas Estrellas Tres 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 Música Música Amame, me gusta compartir tu misma almohada Amame, amame, amame Y cuando me hacen sonreír y hasta cuando me hacen llorar Todo lo que tu me das, toda, toda nuestra intimidad Amame, 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 amame Música Me gusta cuando te enojas conmigo Amame, me gusta cuando estás arrepentida Amame, 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 amame Me gusta si no más tan como eres Amame, me gusta cuando dices que me quieres Amame, amame, amame Y cuando me hacen sonreír y hasta cuando me hacen llorar Todo lo que tu me das, por toda, toda nuestra intimidad Amame, 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 amame Amame, amame, amame Me gusta cuando te enojas conmigo Amame, amame, amame Me gusta cuando estás arrepentida Amame, amame, amame Me gusta si no más tan como eres Amame, amame, amame Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco, bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a ser de un sitio En el más allá Se fue un caballo loco que jamás dio un paso al tren Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue un caballo loco que jamás bañe Se fue el más amigo, al más bronco Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo que se ve Negro, fuerte y bronco como hey Se murió mi amigo bronco Se fue a ver que hay más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco a más Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Pa' volver a hacer camino Pa' correr hasta volar Se me fue mi amigo a hacerme un sitio En el más allá Se fue Caballo loco que jamás Yo paso al tren Pero tenía que perder Alguna vez Tuvo patas de oro Y de papel Se fue El más amigo El más roncudo Ya se fue Ya se fue Pero renace en un podrillo Que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él ¡Suscríbete al canal! Necesito decirte Que mi mundo es muy triste Desde que te he perdido amor Yo no sé vivir Que extraño Tu mirar, tu sonrisa Y todas esas caricias Que le diste a mi alma amor Con el corazón Con el corazón Con el corazón Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Necesito decirte Que te estaré esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Me diste Un adiós Un adiós Que me duele No hay nada Que me consuele Te llevaste contigo Amor Mi felicidad Necesito decirte Necesito decirte Que no voy a olvidarte Aunque te fuiste Porque solo soy de ti Y para ti Necesito decirte Que no voy a olvidarte Que te estaré Que te está esperando Por si existe Una posibilidad De volver Ya sabes donde estoy Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Oh sí, mi amor Si pudieras regresar Conmigo de matarte Yo te amo No te olvido Ven Oh sí, mi amor Aquí te esperaré Aquí te esperaré Oh, como ayer Escuché a tu nombre Una y otra vez El silencio de esta casa Me reclama Me pregunta Si pronto vas a volver Y yo Como ayer Esperando a que regreses otra vez Este tiempo sin tus besos Es peor Es peor que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto Que no puedo respirar Y la vida se me escapa Si no estás Te necesito Para poder continuar Pues me enseñaste Con tus alas A volar Y cuando estoy De nuevo a punto Dejaré Y me abandona El deseo De vivir Cuando todo se derrumban De mis pies Apareces tú Y me muero Por vivir Apareces tú Y me muero Por vivir Y yo Como ayer Esperando a que regreses El sol Este tiempo sin tus besos Es peor Que vivir preso Si no vuelves Sé que voy a enloquecer Te extraño tanto Que no puedo respirar Y la vida se me escapa Si no estás Te necesito Para poder continuar Pues me enseñaste Con tus alas A volar Y cuando estoy De nuevo a punto Dejaré Y me abandona El deseo De vivir Cuando todo se derrumba Entre mis pies Apareces tú Y me muero Por vivir Apareces tú Y me muero Por vivir Y me muero Y me muero Me dolió La mentira Es que de amor Tú me dijiste De veras Que supiste Cómo herirme Me duele Me duele el corazón Me dolió Cada gota de cariño Falso tuyo Mis lágrimas me rompen El orgullo Y mi vida Quiero estar loco Quiero estar loco Quiero evitar la realidad Que hoy me mata No sentir No sentir los sentimientos Que tal harán Cada parte de mi ser Quiero estar loco Quiero estar loco Y engañar esta tristeza Con mil sonrisas Que la vista Se me pierda En la distancia Y no en tu fotografía Quiero estar loco Me dolió Cada gota de cariño Y no en tu familia Me dolió Mis lágrimas me rompen El orgullo Y mi vida Quiero estar loco Quiero estar loco Y evitar la realidad Que hoy me mata No sentir los sentimientos Que tal harán Cada parte de mi ser Quiero estar loco Quiero estar loco Y engañar esta tristeza Con mil sonrisas Que la vista Se me pierda En la distancia Y no en tu fotografía Quiero estar loco Quiero estar loco Quiero estar loco Quiero estar loco Música Dice por ti mis amigos de siempre saben que te marchaste y querían saber si es que vas a volver yo les dije que no que no fueron hasta luego un adiós no es un juego y lo escuché claramente de tus labios mi amor que no podías quedarte más aquí conmigo que era tu decisión y que me comprenderá yo no te puedo castigar por no quererme si la felicidad yo no fui para ti fue lo mejor que así te fueras y no te puedo y no te puedo y no pude evitar, regalarte un suspiro, lo que más he querido, eres tú y te has marchado, me he quedado sin ti. Que no podías quedarte más, aquí conmigo, que era tu decisión y que te comprendiera, yo no te puedo castigar, por no quererme, si la felicidad, yo no fui para ti, pues lo mejor, que así te fuera. Música Música ¿Qué horas son? Dormido me quedé, la noche es fresca, sabes bien, que yo tengo que irme antes que amanezca. Música 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 Disculpa no quería molestarte, solo quería escuchar tu voz y nada más, había prometido no llamarte, Música 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 Ya sé que se acabó lo nuestro y que no hay marcha atrás, pero me está costando mucho ya olvidarte, y quiero saber que estás haciendo para olvidarme. Música 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 contigo, que no tengo vida si no estás conmigo, la llamar para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que mi reloj nunca miran las horas, que te haces falta para seguir vivo, la llamar para decirte que aún te amo que aún te amo No puedo acostumbrarme a estar tan solo, me haces falta y sin tu aire muero de a poco Me acostumbra a tus manos, me acostumbra a tu voz, con tu ausencia no camina el tiempo en mi reloj La llamar es para decirte que tus noches se han vuelto frías, que desde aquel día que te fuiste me volví preso de la melancolía, que mi alegría se marchó contigo, que no tengo vida si no estás conmigo La llamar es para decirte que poco a poco pierdo la cordura, que platico con todas tus cosas y me dicen que se sienten solas, que mi reloj nunca miran las horas, que me haces falta para seguir vivo No hay más para decirte que aún te amo que aún te amo Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Mira yo quisiera ya no verte llorar, yo quisiera decirte que todo está igual Sería mentirte, sería engañar, y a tu corazón lastimar de verdad Lo nuestro fue tan bello, tan como es el amor, pero algo muy dentro nos falló Nada de mentiras, nada de mentiras, nada de engaños, solo trata de entender la situación Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Pues así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede cambiar Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Es así como llega y entra, se va Perdóname, en el amor todo puede pasar Perdóname, en el amor todo puede pasar Quien no lloró, como me sucede a mí Amar como amé, y te olvidar ¿A quien no le pasó que lo dejaron de querer Por otro amor, por otra piel Y quien no aprendió a llorar A ver, a quien no le ha tocado Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor De una decepción, de una decepción De una decepción, sufrir un desengonio Y quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no lloró un adiós Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor Que levante la mano, quien no sufrió por amor